Para mi gente de Estados Unidos y República Dominicana que quiere perder unas cuantas libritas de más o hasta 100 o hasta 150, te tengo la solución mi amor Ultralight te quita totalmente el hambre y la ansiedad, te acelera el metabolismo y te ayuda a quemar grasa localizada así que comunícate con nosotros al 829-638-8811 o síguenos en Instagram arrobaultralightbytm, de tu mano hasta la meta Miren, el día de ayer, el día de ayer pasó algo aquí muy fuerte donde en un momento determinado nuestra Tamara Martínez dijo que iba a sacar todas las pruebas Yo no acuerdo Todas las pruebas Yo sí me acuerdo En contra de Alidavid de May Entonces nosotros en este momento, cámaras y micrófonos como decían en la escuela de locución a Tamara Martínez para que ¿Cómo Karen? En la escuela de locución decían cámaras y micrófonos Entonces ahora te damos paso Tamara Cuando yo diga acción ¿Tú tienes lo que yo te mandé? Los captures que yo te mandé ¿Tú lo tienes? Para cuando diga acción Tú comienzas Uno Dos No, porque es que no veo y quiero saber lo que voy a decir porque quiero saber si tienen los captures Para si no, yo buscarlo aquí Búscalo mejor Exactamente Pero búscalo, búscalo ahí Entonces, lo que va buscando ahí, señores El día de ayer Tamara decía que iba a A sacar las pruebas A dar todas las pruebas En contra de Alidavid Yo abogué y sigo abogando Porque cuando hay una amistad de tantos años Hay que preservar lo bonito Y guardar las formas y no cruzar las líneas Pero estás en todo tu derecho de hablar Y tú sabes que yo no coardo a nadie Y te doy el paso, mana Ok, mira Di todo, di todo Ok, en el día de ayer Inmediatamente yo salí de aquí a mi trabajo a las 7 de la noche Me puse manos a la obra O sea, agarré mi celular Le di para arriba La última conversación Digo, la primera conversación Mi Aida y David Que yo tengo guardada en mi WhatsApp Es del 2016 Abril del 2016 O sea, 8 años de conversaciones ¿Qué pasa? Me puse a darle para abajo, ¿verdad? Y empecé a leer todo En una que yo le estaba dando para arriba y para abajo O vi una conversación que la subí en Instagram En las historias Donde él hablaba mal Que siempre vivía hablando mal De su compañero de Estona Radio Exacto Exacto Ok Continúa Y seguí leyendo Empecé desde el 2016 Y llegué en un momento Al 11 de mayo del 2017 Y no seguí ¿Por qué no seguiste? Voy a llorar La conversación dice Perdieron a mi hija Estoy muy triste Me siento muy mal Él me pone Coño, no pegó bien Y pone una cara incómoda Yo puse Me estoy muriendo Él pone Mi amor Yo pongo Yo no puedo lidiar con esto Esta no debería ser mi vida Yo soy una persona alegre Y me pone Mi amor Quiero verte, abrazarte Y reconfortarte Vamos a vernos este fin de semana Yo paré Y la misma reacción que estoy teniendo ahora La tuve en ese momento Y me di cuenta Que a veces uno Se olvida En En el furor del momento En la discusión En el tú me dices Yo te digo En En la incomodidad Se olvida de De algunas cosas Yo sé que mucha gente va a decir Porque la gente quiere sangre A la gente esto no le gusta Pero yo me quedo con eso Yo me quedo con un amigo Que Me acompañó en la muerte de mi hija Que me presentó A la doctora Por la cual yo hoy tengo a Caheli Que me acompañó en el proceso Cuando la pasé muy mal Cuando hubo muchas pérdidas Y que también tuvo conmigo En mi alegría Cuando la recibió Y que lleva a su sobrino Todos los años A su cumpleaños Yo me quedo con eso Y ya No quiero referirme más al tema Quiero dejar eso así No sé si él va a seguir Yo prefiero ni siquiera Ver los comentarios de él Porque realmente No quiero que provoque Otra vez en mí Una incomodidad Y que volvamos a lo mismo Que ha pasado varias veces Prefiero ni Ni obviar eso Y si aquí me pueden colaborar De verdad que yo se los voy a agradecer Me quedo con eso amigo Me quedo con eso Wow Mira Tamara De corazón Felicito el hecho De que hayas podido conectar Con esa parte sentimental De esa amistad De tantos años Y todos aquí sabemos Soy así amor Soy así Lo delicado que es para ti Tocar el tema De la pérdida de tu hija Y tú contar Que él estuvo ahí Yo tengo Yo tengo a Caeli en mi vida Por Ali David Ali David fue Que me dijo No te rindas Mira hay una muchacha Aquí en Santiago Yo ni siquiera tenía esa información Que está haciendo eso De la subrogación Y me da pena Y me siento avergonzada De mí misma De yo haberme olvidado de eso Y haber dicho lo que dije Es de grande reflexionar De esa forma Lo que te digo Porque yo llegué incómoda A mi casa Y cuando yo llegué ahí Yo dije Dios mío no Yo no puedo hacer eso Me siento muy orgullosa De ti Tamara ¿Sabes por qué? Porque uno no se puede dejar llevar De la euforia Del momento De la farándula Cuando uno tiene grandes amigos Pasan cosas como en las parejas En los padres En los hermanos Y uno no puede atacar De la misma manera Uno lo que tiene que enfocarse En el amor Que uno siente por ello Y en los momentos vividos ¿Sabes que te lo dije? Te dije Suelta eso Porque Ustedes vivieron muchos momentos bonitos Y no vale la pena este pleito Porque si Se iban a hacer daño Todos Y tú no eres así No te puedes dejar arrastrar Si él quiere Que diga todo lo que quiera Porque eso dice mucho de él Pero de ti No se puede decir eso Porque tú eres Una mujer de verdad Y tú sabes ser amigo Amiga, esposa, madre e hija Y también Excelente trabajadora De verdad que felicidades Te voy a dar un abrazo Ay que lindo Ay que lindo En este momento Tamara Tamara da cierre A este pleito Con Ali David De mi parte De su parte Muy bien por Tamara De verdad Yo Yo me Lo que me Que me comprendan Si hay un tema Que se refiere a Ali David Que me entiendan De que yo voy a tener que abstenerme ¿Me entiendes? Porque no quiero continuar con eso De verdad no No Que lindo Y de verdad que Mira Tú no te imaginas O sea no quiero Como yo soy lagrimita No quiero como ponerme a llorar Pero tú no te imaginas Que yo incluso Ayer a la Bernie Cuando tú estabas molesta Y ya yo le decía Yo le topaba la Bernie Y le decía Bernie no Bernie no Bernie no Y era justamente Porque independientemente Porque independientemente De que conozco a profundidad La relación que hubo Y decía Bernie no Porque Hay cosas muy bonitas Que ustedes vivieron Que lamentablemente El caso Eso Así como no se borran Las cosas feas Las cosas bonitas También mi amor Vivimos la conversación Usted y yo Si pasamos varios 31 juntos Claro Tú sabes Entonces yo Yo le decía Y a la misma Bernie le decía Que esto puede abrir Una caja de Pandora Que después va a ser difícil De cerrar Juan Tú sabes que yo Conecté mucho Con lo que pasó Tamara Porque a mí me pasó Una vez Una situación parecida Precisamente con alguien De la comunidad Entiendo que eso No tiene que ver Pero fue literalmente Así O sea En el sentido de que Él me hizo algo muy duro O sea A mí me sacaron de la casa Donde estábamos viviendo Yo estaba viviendo Con él Con su madre Etcétera Y a mí me sacaron de allí Porque Él habló Con la dueña del apartamento Para que me sacara Y yo era la cara Del apartamento Y le puso quejas de mí Que en el edificio Se estaban quejando por mí Y ta 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 Fue una época Muy difícil de mi vida Y yo recuerdo Que cuando yo hablo Con la dueña Yo le digo Porque yo Me dicen El ultimato Me dicen Mira te tienes que ir En tal fecha Yo conseguí irme Antes de la fecha Y yo le dije Lo único que te voy a pedir Porque yo estoy pensando Que era que nos íbamos todos Yo le digo Lo único que te voy a pedir Es que por favor Lo dejes a él Y a la madre Viviendo ahí Y yo me voy a ir Y ella me dice Yo no puedo creer Que tú me estés diciendo eso Porque él fue el que me dijo Que te mandáramos a sacar De la casa Yo me acuerdo Mira hasta una película Estaba lloviendo ese día Y yo me puse Yo me puse a llorar tanto Y ella me dijo Y esa dueña del apartamento Y yo nunca nos conocimos Porque fue por medio De una inmobiliaria Y ella me dijo Yo no te conozco Pero sé el corazón que tienes Por lo que me estás diciendo Y yo le digo Bueno mira independientemente De lo que él te haya dicho Déjalos por favor Que ellos no tienen Para donde irse Y yo me acuerdo Que yo le mandé Un mensaje a él Y yo le dije Mira tú puedes Seguir con tu vida No va a pasar Absolutamente nada Lo que sí te digo Es que yo me voy Con la tranquilidad De que yo sí sé Ser una amiga Yo sí sé querer Y que espero en Dios Que tú puedas sanar Porque alguien que hace eso Es una gente que no está sana Es una persona Que tiene muchas heridas Y que necesita herir El que está herido Hiere El que está herido Hiere Entonces ¿Qué pasa? Que en el mundo Donde estamos Nosotros perdemos Además de nuestra esencia Perdemos literalmente Como eso de escuchar A tu voz Y tu voz Y ese niño interno Eso que te dice Que tú no eres mala Tú nunca puedes dejar De escucharlo No, exacto Independientemente De lo que pase Independientemente De las pruebas Independientemente Que tú le metas al bloque Pero cuando son cosas Que realmente afectan Afectan a Tamara No a Tamara La que sale aquí En el micrófono A Tamara La que es madre A Tamara La que tiene una familia Eso va más allá Y yo siento Que eso fue Dios Literalmente Que te dijo Él te dijo Mira mi amor Recuerda quién tú eres Recuerda por lo que tú has pasado Porque todas las historias De nosotros Todo lo que nos ha llevado Hasta aquí No ha sido en balde Yo también No, es que él fue Muy buen amigo Tú sabes Él fue muy buen amigo O sea Me había olvidado de eso Pero él fue buen amigo Para la gente que es distante A mí Le va a sonar muy raro esto Pero ayer Cuando ella dijo Todo lo que dijo aquí Yo estaba apoyándola Porque es mi compañera Y también porque la conozco A Tamara O sea Y yo sé que muchas cosas De esas no son ciertas Entonces cuando ya nos fuimos De aquí Que Tamara envió O alguien envió Al grupo de nosotros De WhatsApp De nosotros Del programa Una cosa que ella publicó En su Instagram Ahí Unas conversaciones Yo dije Yo me acordé Automáticamente De la mamá de Ali De Doña De Marisela La madre de Ali Y yo le voy a decir La cosa a ustedes Que quizás nadie No lo van a creer O se van a hallar Yo conocí El Espíritu Santo Una vez Sí, yo estaba ahí Sí, exacto Lo tuve presente Gracias a la mamá De Ali y David Y anoche Cuando yo vi a Tamara En eso Pensé en esa señora Y yo dije Espíritu Santo Por favor Cubre a Tamara Con la sangre Del cordero Y que Tamara Pare eso Porque no es El problema No es Ali y David Ni tampoco es ella Sino su madre Que yo sé Lo grande Que es su mamá Mira, increíblemente Cuando yo llegué ahora Aquí, aquí, ahora Yo dije Ahora viene Tamara Dios mío A acabar con todo Y me pongo así De la mamá A verla Digo, acción Y cuando Tamara Hizo eso Que como que Yo dije Gracias, señor En serio, eh Y mira que Ali y David Yo conozco a Ali y David Y yo sé que Ali y David Es ácido Es eso Es eso que no debería ser Y, pero como quiera Su mamá Es más importante Su mamá es grandiosa Su mamá es inmensa Excelente ser humano Es grande Y muy chévere con uno también Siempre fue muy gente conmigo No se merece eso Eh, Piri ¿Qué tú crees de esta situación Acuérdate que yo tengo mamá también Con el tope Claro Tú sabes que Ver a Tamara Haciendo esto Se ve muy lindo Porque, ok Tamara es una persona Se puede decir que Que es Atropellante Es fuerte Es fuerte Que es fuerte Que da unos comentarios fuertes Y ver a Tamara Como está ahora mismo Que está arrepentida De lo que dijo O sea La hace ver Mejor ¿Tú me entiendes? Y yo creo Como dije ayer Te da muy poco Que decir de esto Porque lo que tú estás haciendo Ahora mismo Está súper bien Porque eso te va a ayudar mucho A que ya las cosas que pasan en tu vida Tú vas a tener más autocontrol en ti misma Y tú no vas a volver a dejar A volver A dejarte caer De tentaciones como esta Sí, pero espérate Señores Esto no es farándula Para que la gente no se confunda Porque dice Ah, tú estás llorando Porque una persona comentó No, 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 no Es una relación De una amistad Más de 15 años Íntima Íntima ¿Me entiendes? O sea Esto no es farándula Esto es algo personal Que lo estamos llevando A los medios Que no debería de ser Exactamente A mí me gustaría algo personal Y es que tú lo llames a él Y le pidas perdón No, yo no Espérate Lo primero que no me tiene bloqueado Lo llamo yo Él me tiene bloqueado Yo te apuesto Juan Esteban Lo tiene No, no, no Y pídele perdón Para que te drene ya Para que todo quede ahí No, no, no No estoy lista ahora No estoy lista No, pero seguro Él no lo coge No, si ya no está lista Ese ya quiere Si no está lista Si yo lo llamo Él lo coge también O sea que Sí, pero no, no Si tú no te sientes lista Yo no voy a hacer el irrespeto Aunque escuche y no hable De mi parte Y de mi parte Ya A mí se me fue todo O sea cuando yo leí eso A mí se me bajó tú el pique Y yo dije Tengo que parar esto aquí Porque muchas veces he dicho Lo voy a parar Y seguimos con el pleito Y seguimos con el pleito Y seguimos con el pleito ¿Me entiendes? Yo creo que esto Va a ser algo El que yo haya leído Esa conversación Que me hizo a mí ya parar Te pido perdón antes de Pero Ali David me escribió Y me dijo llámame ¿Por qué? Yo tengo en la línea Ali David Mentiroso Él no te dijo llámame Él me dijo llámame Él me escribió Hola Ali Ali David Estás al aire Me escribiste Y me dijiste Llámame Entonces por esa razón Hice la llamada Tamara acaba de decir Que ella va a dejar todo ahí Porque se recordó del amigo Que la consoló Que estuvo ahí Cuando ella perdió a su hija Y que gracias a ti Ella tiene a Kaeli Y por eso El pleito Se queda ahí Yo Yo me acabo de montar En el vehículo No estaba escuchando bien Se escuché cuando Tomi Estaba Hablando con relación a eso Y Te voy a confesar algo Tamara Cuando tú dijiste Que ibas a buscar pruebas Yo también me dediqué A buscar pruebas Y en las pruebas O sea me puse a leer Las conversaciones Tuyas y mías Y me pasó algo similar A lo que acabo de escuchar Ahora mismo Que Juan Esteban dice Que sucedió contigo Yo siento Que esto se salió De las manos Pero yo Por algo que Me parece estúpido Ahora mismo Porque es que Si la amistad nuestra Era tan sólida No creo que Debe haber llegado A este extremo De errores míos Y tuyos Pero míos Sobre todo Porque yo soy responsable De mis cosas Yo inicialmente No empecé Esto O sea Yo no tuve la intención De hacer algún comentario Con relación a ti De un segundo grupo De whatsapp Ni nada Yo me sentí atacado Por una información Que se estaba dando Que yo sentí Que no era real Que si la digo Ahora mismo Otra vez Sería como llover Sobre mojado Como repetir lo mismo Es verdad Lo de Lo de tu hija En una ocasión Cuando Amelia hizo algún comentario Que no viene al caso Que lo repita Yo me sentí muy Aludido Porque yo Recuerdo esa tarde En la habitación Quienes estábamos Lo recuerdas ¿Verdad? Sí, claro Y De verdad que No quiero decir No entiendo Cómo llegamos a esto Porque Sucedió Soy un viejo Soy un adulto Y evidentemente No es dueño De sus acciones Pero realmente Creo que no debimos Llegar a esto No debimos Llegar a esto No, no, no Estaba leyendo La conversación De el día sábado Un día sábado Que tú me dijiste Muchas veces ¿Por qué lo dijiste? Te pedí disculpas Cuarenta y cinco veces Tú me seguías diciendo No, es que te voy a sacar Las pruebas Te voy a sacar Las pruebas Mientras más Tú me decías eso Yo te decía No fue mi intención Hacerte sentir mal Y te voy a ser honesto Eso a mí me molestó Demasiado Que yo aún pidiéndote Cuarenta y cinco veces Disculpas Yo manteniendo Mi punto de vista Pero te dije Mira, no va a suceder Pudimos haber arreglado Todo esa tarde Pero tú no quisiste Y eso hizo que yo Me molestara mucho más Mucho más No es mi intención Haberte hecho daño Sé que Te tiene que herir Porque fuimos muy amigos De igual manera Yo me siento herido Por muchas cosas también Pero No te estoy diciendo esto Con la intención De que volvamos a ser amigos Porque a lo mejor Hay heridas Que no van a curar Pero No tengo intención De que esto continúe Tampoco Yo escuché a Ana Carolina Ayer que hizo un comentario Acerca No sé si fue algo Del karma O que Dios Toma todo Por su propio peso Y es verdad O sea No es necesario Llegar a A este tipo de cosas De verdad que no No para nada De hecho Ali Yo le he dicho a ella Que por la amistad Tan linda que ustedes tuvieron Que no había necesidad De llegar tan lejos Porque yo he sido testigo De lo bien que ustedes Se llevan El tiempo que tienen De relación como amigos Entonces Por dejarse uno llevar Por farándula Por el momento Uno no puede hacerse daño Porque hay que pensar En lo bonito Que vivieron juntos Entonces Por más que una persona Te tire Y te quiera hundir Que haya sido tu amigo Déjalo a esa persona sola Y no te deja Arrastrar Por el momento Y declararse una guerra O sea Ya que ustedes tienen Una relación tan bonita Ustedes ahora mismo Están así peleando Pero yo sé que en el momento Que ustedes se vean Se van a dar un abrazo Porque el amor Es más grande Que el odio Yo lo que siento También es que No quiero que piensen Que yo odio a Tamara Lo que sí yo quiero Que sepan es que Si yo actúo O actué Muy agresivo Es precisamente Porque La quiero Es como cuando Alguien que tú no quieres Te hace algo Y tú no le das Mucha importancia Porque tú precisamente No le quieres Pero si alguien Que tú quieres Te hace algo Tú le das como Más importancia Porque existe Una relación Y duele más Eso me pasa Y mayormente Le responde a la persona Que más te quiere Porque es la que más Te hiere No y porque tiene Más cosas En el caso Con la Bernie Permítame que lo traiga A colación también Yo escuché Que alguien dijo Que la Bernie Y yo estábamos De enemigos Pero no es algo Personal también A mí me molesta Cuando la Bernie Acaba a los dueños Del circo Porque yo como De los dueños Del circo Es parecido Como cuando Richard Dijo lo de las pastillas De Tamara Ya se tiene que molestar Porque es el sustento De ellos Pero realmente Bernie tú sabes Que tú y yo Nos decimos cosas Pero nunca entramos A terrenos personales Enemigos jamás Exacto Exacto Y nos vemos Y nos reímos también Porque los dos Somos igual de sádicos En ese aspecto De que Tenemos un humor Muy negro No sé si me explico Sí Pero Por mi parte Yo no tengo intención De De seguir con esto Y Siento que Si das el primer paso Al recordar Situaciones del pasado De apoyo Pues yo no puedo Ser una persona Que diga No Yo voy a seguir Bueno Tamara ya está dando El primer paso Y Por mi parte También estoy dispuesto Ay que bueno Que bonito O sea Tú no sabes El aplauso Que se sienta aquí En la cabina Tú no sabes Gracias Ali Gracias Ali David Que yo incluso Le comentaba a Bernie Ayer cuando estaban En los demás y diretes Yo Yo nervioso Yo le ponía la mano A la Bernie En los pies Y le decía Bernie yo no quiero Que esto se ve Porque Conociéndolo a ustedes O sea Lo bonito Fue más que lo feo Lo bonito Tapa lo feo Todas las cosas vividas Exactamente Es inmenso Entonces Qué bueno Que independientemente De las diferencias Decidan ambas partes Parar este bochinche Para que tú veas Cómo es el ser humano De impulsivo Que Ali David Está diciendo Que cuando él recuerda Por qué empezó todo esto Es una estupidez Sí Es que lo que pasa Es que eso fue Una estupidez Y lo fuimos poniendo Peleando La desgracia más grande Sucede por esto Por un malentendido Que se pudo arreglar Desde el principio Y mira que chulo La cosa Lo que le ocurrió a ella Cuando comenzó a buscar Las pruebas Y ya le era Ella reaccionó Él también Qué cosa No mira eso fue Dios Eso fue Dios Fue Dios que lo conectó Me pasó exactamente lo mismo Me pasó exactamente lo mismo Tamar y yo Chismeamos mucho De muchas cosas Y mucho te amo Y mucho te quiero Pero siempre de cosas personales Tamar y yo somos personas Que nos parecemos mucho Somos pisi los dos Somos personas muy intransigentes Y muy tercas Y a lo largo de los años Eso en vez de alejarnos Ese parecido Lo que ha hecho Es unirnos Y leyendo muchos mensajes Tamar siempre me ha reclamado Lo seco que yo soy Sí Y me doy cuenta Que yo le reclamaba Lo mismo a ella también Entonces Yo dije Diante Yo estoy aquí En los chats Buscando cosas Para afuñirla a ella Pero realmente Lo que estoy haciendo Es Sintiendo más cariño Hacia ella O reforzando Lo que sentía bien Por ella Entonces Me dije Cómo llegamos a este punto Tan estúpido Realmente Eso es lo que me pasó Leyendo los chats De verdad Gracias Gracias Alidavid Invítala a una cenita Y desbloqueándola Por favor Gracias Alidavid Por esta llamada O sea Esto ha sido inesperado Para nosotros Tanto la reacción De Tamara Como la tuya Pero súper felices De que dos amigos Decidan dejar este pleito Aquí hablamos todos Aquí hay lágrimas Por todas partes Manito gracias Gracias Alidavid Yo jamás Bueno Si te he herido Discúlpame De corazón Te lo digo Y también Discúlpame Tú a mí Awww De corazón De corazón Gracias.